¿Qué tal amigos youtubers? Acá J.A. Trever, muy bien para el canal y estamos aquí en Pokémon Blanco Duolog, y bueno, nos dejamos en el capítulo anterior, lo que hicimos fue capturar a nuestro Yerencito que es la Arvesta, derrotar a Cheven que nos está esperando en la parte izquierda para luchar contra el Equipo Plasma que haremos en este episodio, y también capturamos que a lo dedica, también hemos subido al nivel 11 a Yerencito con la escuela para niños, que está en la parte derecha para arriba, así que bueno, en la Cuba de Manantía vamos a capturar a nuestro primer Pokémon Ruta, que es ni más ni menos que un, vamos a ver, sal, primer Pokémon Ruta, que es ni más ni menos que un, Bepipe, ok, necesitaré un, un, ¿cómo se llama? Un, ahí cómo decirlo, un, un, vamos a ver, que baja, un ataque tipo, un ataque tipo, blanco, que hablo, un, ay, no me sale la palabra, una piedra hoja, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ven, piber, uno, dos, tres, bien, capturado, y te tengo un nombre para ti, que he visto antes de grabar, pues este, ¿cómo se llama? Un nombre, así que vamos a llamarte Diego Andrade, pero te vamos a poner solo Diego, separado, y la gana Andrade, y el puntito, así. Creo que la escribí mal, sí, la escribí mal, ahora vuelvo, muy bien, ya estamos de vuelta, ya le cambié el nombre, perfecto, no me pregunten cómo, a ver cómo salió, la otra vez está ingenua, vale, pues me va a manantiar, ok, más ataque, más velocidad, menos defensa especial, infortunio, latigazo, ok, bueno, habilidad ignorante, y no es lo mejor, ok, me gusta, vamos a decir que sí me gusta, vamos a luchar, voy a entrenar a veces, la otra vez me parece que estos pesados no les sirven las palabras, ¿verdad? No me puedo creer que unos niñatos como vosotros podáis abusar de los Pokémon pobrecillos, así que venga, dadnos esos Pokémon que tenéis y hacéos a la idea de que os vais a quedar sin ellos, muy bien, vamos a ver, será Black. Ok, recluta, lapras, lapras, bueno, finalmente tenía este, ojalá que no tenga nada de qué tipo de hielo, que ese sí me mataría, latigazo, no, no lo falles, un balado no me hace nada, soy poeno, ¿no? latigazo, dale, 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 no lo mato, no lo mato, aguántalo, ¡oh! rincuétazo, ñau, ahí está, bien, oh su, tanta experiencia nos dio este, este lapras, casi subimos el nivel otra vez al nivel 15, ¿por qué? ¿por qué tenemos que perder si somos nosotros los que tenemos razón? No podía esperar menos de ti, venga, venga, devuelve el Pokémon a la chica, de eso nada, vaya, vaya, no solo, no hay tradición razón, sino que encima os atreves a ponernos, veamos, somos dos contra dos, pero como nosotros estamos unidos cual piña, os vamos a demostrar que tenemos razón, ya lo veréis, pero todavía hay más, ¿quién me iba a decir que unos ladrones de Pokémon como vosotros se me pondréis así gallitos? Tune, venga, vamos a hacer que se recuerden de nuestra combinación insuperable, ok, ok, vamos a por ellos, a ver qué tiene, JUNDUM 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 Javián te necesito así así Si no este meme me va a destrozar RAYO JUNDUM Hijo de tu madre No sabe que tenia eso Ok Tu golpe de cabeza, adiós FALO Un FLAIMO, ese FLAIMO si me esta dando miedo A ver ¿La madera o espargasanta? Espargasanta junto Toma No el bajo, nada ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! Flygon, haz algo Mijo de tu madre Tendré que usar en los que Vamos Ahí esta, nos aumentamos el ataque La defensa y la precisión ¡Ciclón! No, es muy eficaz para Flygon Ahí esta, disparado todo Adiós a JUNDUM No La velocidad Perfecto PORIGON Para que no siga causando problemas Ahí esta Lo derrotamos Ciclón no hace nada Y Flygon seguramente lo va a matar Ahí esta Perfecto Ahí esta, 140 183 Subimos al nivel 15 ¡Oh! Ostras Fue bien Con lenguetazo Perfecto Me gusta el ataque V de fuego Vamos a robar todos los Pokémon Para poder liberarlos de la Opresión Impuesta por los necios humanos Vaya, vaya Soy mas fascinante De lo que imaginaba No importa la razón Que los motive Nada puede justificar Que le robéis a los Pokémon a la gente Es por la culpa de entrenadores Como Pokémon con vosotros Que los problemas de Pokémon sufren No puedo conservir Como un entrenador Puede hacer sufrir a los Pokémon De acuerdo Deberíamos el Pokémon Pero sepáis que No soportarán la idea Que lo utilicen Algún día Os daré cuenta De vuestra estupidez Ok Hay entrenadores Que hacen buen uso De las habilidades De los Pokémon Y hay Pokémon Que creen En la bolsa De sus entrenadores No entiendo Por que haría De comparecerse De los Pokémon Yo me encargare De devolver De Pokémon a la niña Vale Yo me iré Por esa Pokéball No se que tiene Pokéball Ven, 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 ven Que tienes Arrumaco Ataque tipo cívico No me sirven mucho De verdad Pero bueno Muy bien Salimos victoriosos Y vamos a ver Me voy a la derecha Hoy ¿Vale? ¿Vale? Voy a la derecha Hasta luego Vale Y yo también Me voy para allá Vamos a aumentar la velocidad ¿Por qué? Porque quiero Subir niveles Quiero curarlos Quiero curarlos Ahí está Nos vamos Para abajo Y se supone Que es otra ruta ¿No me equivoco? A ver Chico No 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 es otra ruta O Si Vamos a echar contra este No No creo ¿No? Creo que no salió Nueva ruta ¿En serio es Giratina? Creo que esto va a estar muy feo ¡Ah! Giratina ¡Ah! ¡Su madre! Cambia Cambia Aquí un cambio Ah José Fabián Giratina Me vas a dar muchos problemas Por favor no seas tan malo No Por caso Puta vida Eh Pajado osado ¡Vamos! Complejo de tan lo que hay ¡Ah! Bien Golpe crítico Correcto Casi me lo mata este men A ver Nivel 19 Este Este Huartocles No se está ayudando demasiado Nivel 16 A ver quiero ver No es la misma ruta Así que no cuenta acá A ver ¿Qué me podría haber salido aquí? ¿Eh? Un Pichu ¡Qué bonito! Pero qué kawaii Bueno A ver ¿Tú qué eres? ¡Déjame pasar! Pichu No seas tan general y... ¡Te deja de molestar! ¿Ya Pichu? Muchas gracias Ocasual Perfecto Otra vale ¿Tú comentes que es Cheren? La termina Un momento Una cosa Aunque es muy raro a veces que se van a dar una paso dos Pokémon a la hierba de alto oscuro y chukumal de ahí Y se va a la ciudad Oli ¿Vas a querer pelear conmigo? Si no Ahí va Ok Escolar y batir Bittini Ok Ok Felizmente que tengo la V de fuego Lo primero que me voy a recuperar un lotito Perfecto Vida y vuelta V de fuego Vamos Vamos Bittini Dame tu poder Dame tu poder Dame tu poder Dame tu poder Bittini Ahí está Bien No me da nada de experiencia Ok Bueno vamos por acá Acá abajo hay una Pokeball La Valla La Valla Aricoc Tú Ven a luchar conmigo Voy a caer al Nicolás Mook Oh si madre Mook Oh si madre Mook Oh si madre Mook Fortunio No le bajo a Nicolás Recuperate 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 Madre El pueblo Quien puede usar Valen Tendrás que Tendrás que ir tú Ahí está Su misión Hola Pero que hijo de su madre Pero este como me Me predice Toma estallido hijo de este Ahí está A tomar por cuá Sualo 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 Quien es Sualo Me suena Pero no sé de donde Sualo 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 Otro Bailen Ehhh Sualo ¡Galén! Balen Balen Campanas Balen Ascos No lo iba a hacer mucho Es callido Toma bitch Está lleno Secron, 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 secron Secron Muérete, muérete, muérete Muérete Quien se va a ser nivel 18 No, muy temaditos, pero no importa Nivel 17, perfecto Aligerar Ala, que buenos ataques Está pindea este hijo de su madre Es que no, ahorita No quiero que sea tan rápido ¿Por qué? Porque esos ataques que tiene ahorita son buenos Sinceramente Muy bien, creo que hay otra Pokeball La Piedra Fuego No que haya la Piedra Fuego, que haya la Piedra Hoja Se me acaba de ocurrir Una nueva estrategia de combate Vamos a verla Vamos calmando y vamos a verla Acergo Ok, mi Pokémon Jainer Descarga Toma Jainer Adiós Ech Bien No sube Meta Ay, meta Gusto, para que subas un poco de nivel Que ya se haya abandonado Vamos Ya está lleno Y adiós Muérete Perfecto No sube ni Ni pepino Quiero ver algo Bolsita Acá no Por amigos El mapa Quiero ver algo Ah, el tren no es nueva ruta Nueva ruta más a la izquierda Muy bien Y acá pues Vamos a dejar el video de ahí A ver tú Sígueme Vamos a meter la velocidad Eh, si sigues todo el reto aquí Llegas al centro de Pokémon Y si quieres puedes usar esto Acá Vaya Santana Perfecto Vale Ahora quiero ver Que queda ahí acá Ok Sí, ahora sí Tengo Petit Libre ¿Tienes algo para mí? No Tú Tampoco Yo tampoco Acá menos Acá hay algo A ver que tienes No me sirve Vender Vamos a vender lo que no me sirve Si me sirve La parte roja no me sirve mucho No Vale Vamos a utilizar todo rapidito Ajá A ver Esto depende Para que me dé un objeto Mmm O sea, Snape ¿Por qué? No, no, no Así Sí Ahí está La semilla milagro ¿Por qué? Porque yo me acordé Que en el bosque También había una semilla milagro Pero como esto está randorizado Pues este No No este Va a cambiar O sea Va a cambiar de objeto No va a ser la semilla milagro Muy bien Nos curamos Vamos a investigar aquí rapidito Y ahí dejamos el video de hoy A ver Ajá No me importa Ayuda Tu Nada ¿Soy poeta? No sé A mí que me importa Que seas poeta Yo creo que me llaman objetos Ajá ¿Tú? ¿Qué me dices? No me importa Ajá Muy bien Ahora vamos a hacer otro Pokémon Y acá vamos a dejar el video del capítulo de hoy Espero que les haya gustado este video Muchas gracias por todo el apoyo Ya se me van a jugar que les siga Voy a dejarme en redes sociales Donde se van a tener el que estoy subiendo esta semana Y pues capturamos a nuestro sensualón Diego Andrade Que es nuestro ¿Cómo te llamas? Nuestro Venpide O como se pronuncia Ahorita me está gustando el equipo Y creo que voy a dejar a Jainer Porque Jainer Porque Jainercito es tipo bicho también Y Un Volcarona sería bueno Y nada más este Diego Andrade tiene los ataques tipo planta Así que Le reemplosaría a Jainer Así que nada Ya saben Voy a dejar mis redes sociales abajo en la descripción Y también el canal de mi rival Que sea Tato Tato 1999 Así que Nada más Con esta me despido Un saludo Nos vemos en el siguiente video Adios